Bien, esta sección del mural tiene mucha simbología, es muy interesante, simboliza la transformación del chamán. El chamán se transforma para recorrer los diferentes niveles de su cosmovisión con propósitos específicos, con el fin de curar un enfermo, curar animales, proteger bosques, montañas, proteger cosechas. Entonces, él se transforma en jaguar, que es lo más emblemático, en serpientes, en aves, en espíritus, etc. Aquí, por el vestido, vemos que es un chamán nobe, un chamán guaymí. ¿Por qué digo yo que por el vestido? Porque en los vestidos de las mujeres nobes, ellos siempre adornan cuellos y adornan sus vestidos con triángulos. Y es muy sencillo, esos triángulos representan la casa cósmica nobe. Entonces, por eso, este detalle identifica muy bien que este personaje es un chamán nobe, un chamán guaymí. Y este chamán es el cacique Pedro Bejarano, que es uno de los últimos caciques de guaymíes, nobes, sobre todo de Cotobrus. Vemos que él tiene una maraca. La maraca está muy relacionada con el ritual. Ahora, en la transformación del chamán, estos dos personajes se identifican plenamente con Pedro Bejarano. Este personaje está tocando la flauta nobe, que en nobe es tolerochi y tolerocri, que es flauta grande o flauta pequeña. Y aquel otro indígena tocando el tambor, que es la caja o el tambor guaymí. También en primer plano tenemos tres tambores. Este tambor es el tali, que es el tambor malecu, que es la forma original del tambor original tali, ahora los hace muy diferentes. Y tenemos la caja boruca y tenemos al fondo el sabac o tambor bribri, bribri, cabec.